Bueno, estamos en el cierre de Vacaciones de Película, estamos con la directora de Cultura, Eliana Pimienta. Bueno, contame, la cantidad de gente que vemos acá es magnífica, es mucha. La verdad que para nosotros es un placer haber realizado este ciclo de Vacaciones de Película. Estuvimos en todos los pueblos del distrito y además anexamos las estaciones. Empezamos el lunes este pasado, no, sino el anterior. Cuando arrancaron las vacaciones. Exactamente. Todas las vacaciones estuvimos un día en cada lugar y este, el cierre, es realmente el récord. Hoy estamos hablando de aproximadamente 160 niños y algunos adultos que están acompañando también acá en General Arenales. Debemos agradecer a los centros de jubilados de todo el distrito, al Salón Comunitario de Arriveños, de la Trinidad. Y bueno, no quiero olvidarme de nadie, pero la verdad que fue un trabajo que hicimos en conjunto con Alexis, que es el director de Juventud, y Juan Pablo Olivieri, que es el director de Deportes, como ustedes ya saben. Las tres áreas trabajamos en conjunto y decidimos para darles algo diferente a los chicos hacer este ciclo de cine con Kung Fu Panda. Y la verdad que hoy nos vamos más que satisfechos, porque además de, te puedo contar la película, cuando quieras. La viste varias veces. La sabemos de memoria totalmente, pero la verdad que vemos el impacto que causa en todos los niños, y no tan niños. Y la verdad que bueno, es un placer, como ya te lo dije, y después vamos a compartir un chocolate con torta, como lo hicimos en todos los lugares. Y bueno, veremos, nos queda la programación del Día del Niño, que estamos trabajando en eso, así que prontito vamos a tener noticias. Creo que un poco el tema este es una muy buena idea, de llevar a los chicos al cine, ¿por qué? Porque no hay cines en estos lugares, y eso le da la posibilidad que no puede viajar a Junín, Rosario, Pergamino, poder ver cine aunque sea en las vacaciones de verano, aunque sea una película, y por la municipalidad. Exactamente, esa fue la idea central, porque no todos tienen acceso a viajar al cine, y esta es una película que se estrenó en marzo del 2016, y recién hace 15 días estaba en videoclub. Entonces, el que no la vio en cine, directamente no la vio la película, y por eso decidimos elegir, porque es una película para compartir en familia, no tanto para los más chiquititos... Y más intermedio. Intermedio, intermedio para los grandes también. Para los grandes también. La verdad que fue una linda iniciativa que se nos ocurrió entre las tres direcciones, desde la municipalidad, y bueno, esperemos que se siga asomando, y que no solamente sea para esta semana de vacaciones, sino proyectar lo futuro para seguir dando cine, ya que no contamos con cine actualmente funcionando. ¿Puede ser a lo mejor septiembre, octubre, a lo mejor algún día salteado, que pueda haber en algún evento en alguno de los pueblos del distrito? Bueno, estábamos pensando justamente en anexarle cine para adolescentes y para mayores también, que eso sería muy linda iniciativa, así que bueno, ya la vamos a estar pensando y planificando a futuro. Bueno, hay tiempo para eso, pensarlo y poder trabajar. Totalmente. Bueno, Eliana, muchas gracias, y bueno, creo que lo que está diciendo lo estamos viendo nosotros, la gran cantidad de chicos, y eso los motiva porque, bueno, es señal de que trabajaron y no en vano. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre, y bueno, nos veremos en el próximo evento. Muy amable. Muchas gracias.